Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras incautaron el pasado viernes de más de una tonelada de cachís. La actuación tuvo lugar después de que los agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior en SIGO localizaron una embarcación entrando en la bahía de Algeciras, por lo que fueron alertadas las patrullas marítimas y terrestres en zona. Cuando llegan a la playa del rinco del frío, observan una embarcación en la orilla. Escucha las noticias, todas hablan de tus mierdas, la sangre derramada de toda esa gente en vueltas y de nada que pagarían para poder tener piernas, la gente que está flipando por toda esta reyerta. Tu vida se aleja, fiera, eres el único refrán que hay y que no tiene moraleja. Apoyado de costado, mira siempre que hay detrás, porque el jeje es asesino y yo que soy el que maneja. Sal de fiesta, ponte fino y destroza el coche, has aprendido que hay amores fugaces de toda la vida. Amores eternos que se quedan una noche y sabiendo que son falsos, pues los llamas a otro día. El final de tu vida a mi lado va a ser muy crudo, quisiste tragar de golpe y al final se te hizo nudo. Cuando suenan mis frases no es que ponga dos cojones, todo lo contrario, es que sueno muy cojonudo. Sonando fuerte, eh. Sonando fuerte. Sonando fuerte. La droga os está corrompiéndose, que no veis el fin. Unos luchan en contra de todo, aun sin tener pistas. El tiburón ha sido devorado por el delfín, es lo que pasa cuando a tu gente se les pierde de vista. Aun estando resfriado siguen sonando mis frases, no eres consciente de la paliza que van a darte. Deja todas estas mierdas y corre que tu hijo nace. O a este paso en unos días tu hijo se va a ver sin padre. Alí Baba llegó al piso con 40 ladrones, 20 de ellos eran trolas y 20 mis decisiones. Como decirle a mis ojos que no lloren por mis penas y me seco mis lágrimas con mis viejos pantalones. Ponte en mi persona y dime lo que ves, su duración de escoria que nunca entenderéis. Si no soy familia a mi espalda no guardaréis, mientras piensan en problemas yo pienso en Purple Haze. El futuro que te espera sabes que será muy duro, espero que por la noche simplemente lo penséis. El pasado gris oscuro que forma parte de tu vida, en un tiempo temprano a muy negro lo volveréis. Tanto y suena fuerte en beats, y así siempre lo escucharéis. Tanto y suena fuerte en beat, eh, y así siempre lo escucharéis. ¡Gracias! ¡Gracias!